O en apenas te dice hola, y tú ya te enamoraste y hasta planeaste, y ya hasta planeaste su boda Hablo con el Rayo McQueen, la máquina más rápida del mundo Cuando tu amigo gordo y feo consigue novia antes que tú El rollo le están dando poderes, no O en tu jefecita se entera que al fin ya tienes novia No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad Tiene más reacciones en tus memes que en tu foto de perfil ¿O si es cierto? Mi recuerdo a mí Bueno chicos, aquí estamos en la radio, estamos entrevistando Insensatos, alteraron el orden natural de las cosas Fue en una woman, veo un hombre borracho, drogadicto y vago Es horroroso, está increíble El profe, si hay un camión con 40 personas y en la primera parada se bajan 2 y suben 4 Y en la segunda parada bajan 89 y suben 100 ¿Qué día murió Hitler? Mátame esa Abro debate ¿Puede un hombre hacer lo que quiera cuando su novia le dice haz lo que quieras? Antes que todo, tienes que tener novia Cuando tu novia dice que hagas lo que quieras Bot, tú haces lo que quieras Así que has elegido la muerte Si una mujer te dice haz lo que quieras, no te muevas, no respires y si puedes cava tu tumba Adivinen quién anda caliente Rico, exquisito Maravilloso, increíble, apetitoso Sabroso El planeta, hijos de su... Cuídelo Pues sí, güey, no mames Cuando publico algo en hora de clases y alguien del salón reacciona Por Dios, ¿quieres seducirme? Trata de escribir reconocer al revés El mago lo hizo otra vez Wow, 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 wow ¿Qué? Dice, wow, qué magia, qué talento de este chavo Busco artículos de Harry Potter para regalar Algunos centímetros más tarde Vendo capa de invisibilidad original de Harry Potter Cuando me interesa La verdad está muy padre ¿Es la original o es clon? Está usada nada más Con detalles como se ven en la foto ¿Te molestaría mandar otra foto? Pero con una persona usándolo Reggaetón para quedar embarazada Eso me prende Asiento VIP ¡Qué elegancia la de Francia! Oye, sí Aquí con la batería seria Disfrutando el verano Hasta acá me llega el olor a la pobreza ¿Quieres saber qué es tecnología? Esto es tecnología Pareces nuevo ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! ¡No puede ser! Elegancia Elegantón Deberías llamarte Bob Elegante ¡Me muero! Cuidado con cesáreo Madre, es que pedo Examen ¿En qué batalla murió Napoleón Bonaparte? Buena pregunta hermano Buena pregunta En su última batalla Pues sí wey, no mames ¿En dónde fue firmada el acta de independencia? No me digas, no me digas, no me digas Al final del acta ¿En qué estado fluye el río Papaloapán? ¿En estado líquido? ¡Ajá, se mamó! ¿Cuál es la principal causa del divorcio? El matrimonio Vaya, eso explica muchas cosas Se busca Wolfie No está perdido La perrera se lo llevó Y lo sacrificó Pero mi corazón no lo entiende Y lo sigue buscando Porque es lo que un hombre hace Hay veces que quiero dejar los memes Pero veo esto Y se me pasa ¿Qué? No entendí Noticia Jason Momoa Pasó los globos de oro En su ladera Por abrigar a su esposa Tenía frío Y le dio su saco Cosas de hombre ¿Sabes? Me siento mejor sin ti Porque solo me dañabas Y no tenías tiempo para mí Ven a mi casa ¿Cuándo? Estás bien pendejo Bien pendejo La cocina es mi pasión Es sublime Aplástame Como tu ex aplastó tus ilusiones ¡Que se calle, cangrejo! ¡Que se calle! Salva el planeta Como no pudiste salvar tu relación Imbécil, te crees muy gracioso ¿Te gusta el Mortal Kombat? ¿Neta lo escuchas? ¿Super sí? ¡No manches! ¡Ajá, se mamó! Huele a hombre responsable Carismático Inteligente Con buen humor Y fiel ¡Ah, caray, soy Soy yo! ¡Ja, ja, ja! Cuando ves la calificación Más baja en el pizarrón ¡Ah, caray, soy Soy yo! ¡Ja, ja, ja! Acá, pés aburrida Sin nada que hacer Bueno, pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡No mames, qué asco! ¿Quieres ser mi novia? Yo voy a pelear No me rendiré Nunca yo me rendiré ¡No! Huey, tienes esposa Y un hijo Pero novia no Ah, bueno, entonces sí Podremos tener novia Pero siempre será Mío ¡Marica! 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 ¿Estás en tu casa? Sí, mi amor Entonces mándame Screenshot de tu wifi ¡Maldito! Siempre va un paso Adelante de mi hoy Noticia En vivo Desde el Mall del Sur Estoy arda De tus payasadas ¡Marica! ¿Qué? ¿Qué? ¡Excuse me! Cuando la más bonita Del salón Se sienta al lado tuyo Pero recuerda Que tienes novia Soy papá casado Soy papá casado Soy papá casado Pues abre Maestro ¿Puedo ir al baño? En English, please No hablo Takataka Señor Ni siquiera Lo voy a intentar Necesito unas cuantas De listas Para mis visitas Has sido Envenenado Es un demente Mientras tanto En YouTube Este video Tendrá un millón De visitas He vuelto ¡Human Cat! ¡Wow! Cuatro vistas Cuatro vistas A ver, a ver ¿Qué pasó? Aquí nunca habrá Un ataque zombie Si nos cuesta Levantarnos de la cama Imagínate de la tumba No, 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 bueno, sí Perro héroe En una quema de edificios Cuando el caos reinaba Y el fuego arrasaba Este perro No huyó del colapso Y arriesgando su vida Se precipitó Al fuego Y salió con este gatito Salvándole De una muerte segura Eliminando mis videos de YouTube Más famoso de requetón Hiciste lo correcto Estoy seguro de que mi hijo No se dará cuenta de que es de imitación ¿Me quieres ver la cara de estúpida? No se dará cuenta de que es de imitación